Ídolo, Lele. Carilo dicen, el ídolo es Lele. ¿Quién es Lele? Ah, Lele soy yo. Bueno, acá estamos en la Copa Wilson. Leandro Tumini, Jorge Salerno y... Enzo. ¿Enzo Salerno también? Ah, Salerno, no, por las dudas, había que corroborarlo. Mirá, esa día, Enzo Pérez, bueno. Complicado. Bueno, los chicos acá jugando esta Copa. Lea, ¿tuviste la oportunidad de ganar recién? Sí, la verdad que sí, estuvo un poquito... Bueno, difícil, ¿no? Porque se jugó un set ahora. No tuvimos la oportunidad de jugar dos. No, no, la verdad que es muy difícil, puede ganar cualquiera y bueno, ya estamos. Aquí estamos poniéndole ganas, ¿no? Poniéndole un poquito de ganas. ¿Y Jorge, con lo tuyo estuvo más peleado, no? Muy duro, los chicos jugaban muy bien, pero bueno, como dice Leandro, ahí en Zelda mataba a morir, un poco más de cabeza acá del hombre. La experiencia. Metiste, metiste mucha pelota. Mucha garra, sí. Y ganaste ahí, donde era necesario. Ahí. Bueno, pero también jugaste a los set, te tocó, vos tuviste la suerte, digamos. Tuve la suerte el viernes, jugué un partidazo con Raúl, me tocó perder, pero bueno. Pero ahí, hasta ahí, ¿no va? Bueno, ahora dependemos de Raúl, entonces. Que lo venga, que lo venga. Le vamos a poner los cuernitos, a ver si no, te va a dar la chance. Bueno, chicos, me alegro que estén disfrutando, divirtiéndose de esto, que pasen bien. Gracias por la compañía, como siempre, cada torneo y los esperamos de vuelta a septiembre. Bueno, muchas gracias. ¿Algo para contar, algo para decir? No, te desespero. Estaba muy lindo, la verdad que sí. Te agradezco por invitarme y bueno, espero estar en la próxima. Vamos, ahí está, Jorge. Está bien, la verdad que todo es muy bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe un poco más y bueno, podamos ganar a la próxima. Vamos, vamos. Gracias, chicos. Gracias.